Estamos haciendo este proyecto de manera hermética, cuidando su integridad de ustedes, pero que sepan de ahí frente que estamos más fuertes y organizados y que tenemos el contacto directo con las autoridades correspondientes de una materia de seguridad. Existen cinco puntos para este protocolo. Primero, pues es identificar los negocios. ¿Qué negocio van a estar apoyando a esta tarea? Segundo, saber que este programa se llama Mujer Segura en Negocio Seguro. Tercero, se le van a dar esa capacitación netamente al personal de sus negocios para que sepan qué vamos a hacer en caso de que llegue una persona víctima, una persona acosada o en peligro y que sepamos que tenemos que tranquilizarla, inmediatamente hablarle a la autoridad y en ese momento brindarle el acompañamiento a la persona si quiere hacer su denuncia o en su defecto, pues matela, tranquila y llevala a su casa. Y pues finalmente el objetivo principal es la difusión a este proyecto.